Una aplicación de una función de registro es la escala de pH. La escala de pH mide la acididad de una sustancia, y es definida por pH igual a negativo el registro común de la concentración de iones de hidrógeno medido en moles por litro. Así que una muestra de leche tiene una concentración de hidrógeno de aproximadamente 0.0000125 moles por litro. Podemos encontrar el pH sustituyendo este valor para la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, el pH de esta leche sería igual a el registro común opuesto o negativo de 0.0000125. Y ahora utilizaremos la calculadora para aproximar el pH. Así que solo tiparemos en registro negativo común, y luego la concentración de ión de hidrógeno. Así que el pH sería aproximadamente 4.9. La próxima pregunta es el pH del vinagre es 3. ¿Qué es la concentración de iones de hidrógeno? Así que ahora nos están dando el pH. Queremos solucionar la ecuación para la concentración de iones de hidrógeno. Entonces queremos resolver la ecuación 3 hexasiemens igual al registro negativo común de la concentración de iones de hidrógeno. Ahora queremos aislar el logaritmo. Así que dividiremos ambos lados por menos uno. Esto va a cambiar el signo en ambos lados de la ecuación, así que ahora tendrá menos tres iguales. El registro común de la concentración de iones de hidrógeno. Y desde aquí necesitamos recordar que el registro común es la base de registro 10. Ahora para resolver esta ecuación de registro escribiremos esto como una ecuación exponencial. Recuerde 10 sería la base, menos 3 sería el exponente y el número sería la concentración de iones de hidrógeno. So 10 al menos 3 hexasiemens igual a la concentración de iones de hidrógeno. Bueno, 10 al menos 3 se pueden escribir como Un más de 10 al positivo 3 potencia que es igual a un más de 1000 o en forma decimal 1.000 tera en río sería 0.001. Por lo tanto la concentración de iones de hidrógeno para este vinagre sería 0.001 moles por litro. Que podemos expresar con una capital M o K, eso lo hará para este ejemplo. Espero que encontraras que es útil. Gracias por ver el video.